Muy buenos días, bienvenidos a disfrutar de este delicioso cafecito listo ya en punto de las 9 de la mañana para que usted allí en casa lo disfrute. ¿Cómo está Eva? Buenos días. Buenos días Anita, muy bien, gracias a Dios dándole la bienvenida a usted que está allí en casita, cafezoso, cafezosa. Que el señor me lo bendiga ahí en su casita o en su carro o donde usted nos esté escuchando en este momento. Recuerde que este es un día espectacular para que usted esté bien agradecido con Dios con todo lo que le ha dado y para que usted pueda hacer cosas muy buenas a los demás también. Así Anita, fíjese que yo ya estaba reflexionando en algo interesante a nivel de país, estamos ya tan cerquita de las elecciones. Yo sí quiero decirle algo antes de que empecemos el programa, hay que votar con conciencia pero hay que ir a votar, no se queden en su casa, no se van a quedar guardados ahí diciendo ay no y todos decepcionados. Sino que nosotros tenemos ese poder y usted lo tiene que ejercer, así que solo investigue bien, ¿verdad? No es que es un deber, es un deber nuestro, así que hay que ir a votar, no se vaya a quedar en la casa. Estamos a 39 días nada más y tenemos que hacerlo nosotros por Honduras. No le deje el destino de Honduras en manos de otras personas, sino que haga usted lo que usted tiene que hacer. Así es, muchísima atención con eso, este 26 de noviembre salga a las calles, vaya a votar, vaya a ejercer 26 de noviembre, vaya a ejercer el sufragio usted como buen hondureño. Así que ahora le queremos invitar también que recuerde que el día de hoy venimos con más regalitos, con más mamografías para que usted allí en casa esté pendiente desde ahorita, porque a lo largo del programa podemos estar regalando esas mamografías que son tan oportunas, sobre todo en este mes, Eva. Además le queremos invitar a toda la gente que nos comience a enviar sus mensajes de texto a través de 31, 82, 39, 48. Muchas sorpresas el día de hoy, mucha atención, porque lo que se viene va a estar buenísimo, Eva. Buenísimo, como siempre, dos horas muy buenas en cocina. Anita, hoy vamos a preparar una sopa de tortilla riquísima, así que usted no se la puede perder, ya vaya listándose. Si no tenía pensado qué hacer en el almuerzo, pues aquí le vamos a dar una receta excelentísima y súper práctica, sobre todo. Así es. Como siempre, como siempre. Como siempre, Eva, muchísimas gracias. Usted que está ahí en casa también recuerde cómo nos puede encontrar a través del Facebook, nos puede ver, nos puede encontrar como Café Caliente y de esa forma puede estar conectados con nosotros a través de Facebook Live. Así que muchísima atención a todos ustedes que están ahí en casita, porque llegó el momento de que arranquemos con Café Caliente. Café Chocos, muy buenos días. Arrancamos este martes 17 de octubre con toda la energía para que usted allí en casita se informe junto a nosotros. Por supuesto, Danilo trae un remedio casero que tienes que probar allí en casa. Además, Eva Chang preparará una deliciosa receta en cocina rápida. Nuestro segmento de Zumba, chismes, invitados, horóscopo, todo esto y mucho más en Café Caliente. Hay algo que nos encanta, es estar muy cerquita de todos ustedes, así que le recuerdo el número del WhatsApp para que usted comience a comunicarse con nosotros. 31, 82, 39, 48, así que muchísima atención a ustedes que están ahí en casita, porque vamos con el primer contacto con nuestra plataforma de mensajería instantánea. Por acá nos dicen, quisiera que me felicitaran a mi bella nieta Madeline, que hoy está de cumpleaños de parte de su abuela y de toda la familia, que la queremos mucho. Bueno, pues felicidades para la pequeña Madeline, que el día de hoy, bueno, no tan pequeña, el día de hoy está de cumpleaños, así que un abrazo y un fuerte saludo para usted que está ahí en casita. Por acá nos envían esta imagen tan bonita de buenos días, que Dios en su infinita bondad tome el control de tu vida y que haga que acontezca lo mejor, que prevalezca la bondad y que tus sueños se cumplan, que te dé fuerza para luchar y fe para creer que de su mano todo es posible. Amén. Bueno, muchísimas gracias por esta imagen tan bonita. Por acá nos dicen, Gafesoso, buenos días, que el día viernes fue una de las ganadoras de los boletos para las pelotas de piscina y no he tenido ninguna comunicación con ustedes. Me gustaría que me atendieran. Muchísimas gracias, pues a través de su Facebook nos vamos a estar comunicando, porque sí, nos encanta regalar, pero también nos encanta que ustedes vengan hasta acá a traer nuestros premios. Hola, buenos días, que la quiero y la extraño y saber a quién. Conozcamos a esta Gafesosa. Un saludo para ella, pero ¿quién es ella? ¿Quién le manda el saludo y quién la extraña? Envíennoslo también a través de nuestro WhatsApp. Hola, muy buenos días, cafeteros, ¿cómo está usted allí en casa? Cuéntenos, es tempranito para que usted comience inmediatamente a comunicarse con nosotros. Solo me llamo Lourdes, quiero ganarme una mamografía. Dice, bueno, Lourdes, pendiente a todo lo largo del programa, porque el día de hoy se van más mamografías. Así que mucha atención a todos ustedes, mis cafezosas hermosas, para que puedan ser las felices ganadoras de esas mamografías que se van hasta San Pedro Sula. Inmediatamente tenemos otro mensaje de WhatsApp, vamos a ver por acá. Tenemos una fotografía de un chiquitín. Un saludo para mi sobrino Jason Montes, de su tía Guadalupe. Tía Guadalupe, ahí está el saludo para su sobrino hermoso. Los amo, dice aquí. Pues muchísimas gracias. A ver, a ver. Muchísimas gracias a usted, le recordamos, 31, 82, 39, 48. Saludos para mis sobrinos Bellos, Steven y Michael, hasta Sabana Grande, Buenos Aires. Dice por acá, buenos saludos para todos ustedes. Muchísimas gracias por enviar sus mensajes de texto. ¡Suscríbete al canal! Para con ello, números de la suerte, 06, 20 y 05. Vamos con Acuario. Lo bueno debe llegar a un fin, pero también todo lo malo. Hay veces como hoy en las que la situación llega a su límite. Suspirarás de alivio cuando toda esta situación tan tormentosa llegue a su fin. Números de la suerte, 25, 06 y 47. Vamos con Pisis. Tus ideas fabulosas se alinearán y estarán listas para entrar en acción. Por más que el resto del mundo no esté preparado para ver los fabulosas que son, esto te preparará a ti para que puedas observarlo en momentos de oscuridad. Números de la suerte, 0, 1, 42 y 47. Vamos con Aries. Baja los brazos hoy. Te costará comprender todo lo que está sucediendo, porque tus niveles de energía no son los mejores en este momento. De pronto recobrarás tu vitalidad de siempre, pero tienes que tener mucha paciencia para eso. Números de la suerte, 13, 14 y 21. Vamos con Tauro. Comienza algo nuevo y osado. Tu fabulosa energía personal te garantiza que tu proyecto más reciente llegue al éxito, pero siempre bien enfocado en lo que deseas. Números de la suerte, 54, 57 y 44. Vamos con Géminis. Quizás sientas que has cerrado un trato fabuloso, pero tómate el tiempo necesario como para llevarte el crédito. No es buen momento para tomar decisiones, así que tómate un par de días más de descanso y puro relax. Números de la suerte, 0, 6, 32 y 24. Hasta acá la primera parte del Orozopo. Vamos a continuar con más de ese delicioso café. Y bueno, estamos listos ya para la segunda parte del Orozopo. Así que mucha atención porque necesito que saquen sus lápices para que puedan anotar sus números de la suerte. Así que arrancamos con cáncer. Esculcan lo que tus amigos te dicen. De lo contrario, dejarás pasar un gran consejo que no podrás darte el lujo de perder. Presta mucha atención a todo lo que hablan las personas que te rodean. Números de la suerte, 25, 51 y 24. Vamos con Leo. Por más que te sientas presionado para terminar tu trabajo rápidamente, tú sabes bien que es importante hacerlo correctamente. Insiste más de lo que puedas para que puedas salir invicto en esta nueva situación. Números de la suerte, 51, 22 y 59. Vamos con Virgo. Estás en medio de algo nuevo y revitalizante. Y tu fabulosa energía te ayudará a dar en el clavo. Asegúrate de esparcir las noticias por donde vayas y de reclutar nuevas caras. Números de la suerte, 42, 54 y 21. Vamos con Libra. Te toparás con un aspecto oculto de ti mismo que te dará más sentido a tu vida. Será un día perfecto para tomar un nuevo curso y darle un nuevo significado a tu proyecto vital. Así que mucha atención, concéntrate muy bien. Números de la suerte, 34, 57 y 01. Vamos con Scorpion. Si te sientes deprimido, debes hacer algo para salir adelante. De lo contrario, tu tristeza modificará tu percepción de las cosas, aunque sean pequeñitas y eso podrá hundirte en una depresión. Uy, no queremos eso realmente. Números de la suerte, 25, 43 y 21. Vamos con Sagitario. Es el día perfecto para hacerse un chequeo médico y asegurarse de que la salud está en orden totalmente. También será un buen día para adoptar nuevos hábitos de alimentación. Mucho cuidado con esto. Estos números de la suerte para el día de hoy son el 11, el 08 y el 38. Hasta acá la segunda parte del horóscopo. Como siempre les deseamos mucha luz y buenas fibras a todos. Y bueno, mis cafezosos hermosos, si hay algo que nos encanta es que todos ustedes nos escriban al 3182-3948. Así que le invito yo inmediatamente. Hoy es martes. Podrían enviarnos chistes. ¿Qué tal con los buenos chistes ahí? Así que los vamos a leer a través del 3182-3948 rápidamente. Vamos a ver qué nos están contando nuestros cafezosos. Tenemos la imagen de dos chiquitinas guapas. Vamos a ver por acá. Hola, buenos días, cafezosos. Que Dios les bendiga. Quiero saludar a mis niñas bellas. Que las amo. Pues muchos abrazos para sus amores. Vamos a ver por acá. Tenemos más mensajes de texto. En esta semana será de bendición, de prosperidad, de victoria, de fe en aumento, de confiar en Dios. También, así nos gusta esa actitud positiva. Nuestros cafezosos. Buenos días, cafezosas. Cafe sopas. ¿Por qué las personas que nos ganamos mamografía no nos han llamado? Ya nos vamos a comunicar con todos ustedes inmediatamente. Vamos a ver por acá. Saludo a mi niño hermoso Alex hasta el destino Llorito. Y se puede hacer un saludo hasta el destino Llorito. Y arriba, corazones, para el pequeñín de Alex. Guapísimo en esa fotografía. Vamos a ver por acá. Buen día, mi nombre es Nancy. Nunca me he hecho una mamografía por miedo y presupuesto. Quisiera ganarme una. Muy atenta, Nancy. Y más si ustedes de San Pedro Sula. Buenos días, cafezosos. Ana, usted me encanta. Muy hermosa. Dice, uy, muchas gracias. Miren, por acá le están diciendo ciego. Mis compañeros que son envidiosos. Le están diciendo ciego. Así son. Así son. Dice por acá. Un saludo para mi hija Yaritza hasta Cucuyahua Copán. Arriba, corazones. Hasta Cucuyahua Copán, hombre. Hola, cafezoso. Quiero un saludo para mi bebé Luz Dariela, que ya pronto estará de manteles largos. Nos conozcamos a la chiquitina. A ver. Ella es una. Y por acá tenemos a otra cafezosa guapísima. Miren, es que ahora las niñas salen como con instinto de modelo. Ah, miren por acá. Hola. Dice por acá. Hola para usted que está disfrutando de este cafecito delicioso. Aquí tenemos. Miren nada más. Ay, qué foto. Buenos días. Salúdenme a mis niños bellos. Hasta a Marateca. Qué bonitas estas fotos. Me gustan, por lo general siempre son como las que sacan los papás en los álbums toda la vida. Vamos a ver por acá. Tenemos otra fotografía de una cafezosa hermosa, guapísima. Se llama Dariani. Así que un saludo para esta princesa hermosa que Dios la bendiga en este día tan especial. Más mensajes de texto. Vamos a ver por acá. Tenemos otro mensaje nuevamente. Y nos envían la fotografía de un campo. Ajá. Buenos días, cafezosos. Bonito programa. Saludos de Dan Lee. Saludos a todos los productores del país. Saludos del Rancho San Francisco. Saludos para todos ustedes. Arriba, corazones. Y qué bonito se mira por ahí. Debería de invitarnos. Hola, cafezosos. Quiero que me regalen una mamografía pendiente del programa. Pendiente del programa el día de hoy. Y porque más adelante se vienen las mamografías en este mes de la lucha contra el cáncer. Queremos premiar su preferencia. Y este va a ser el momento cuando le regalemos a todas nuestras cafezosas esas mamografías que están a la orden del día. Así que mucha atención porque tenemos buenas noticias para todos ustedes. Como si... Chile verde, su cebolla, su ajo. Hay ciertas sopas que las podemos utilizar no licuadas, sino que pueden ir en trozos grandes. Pero en este en específico, como es una sopa de tortilla, pues la idea es que vaya nada más el caldo bien limpio. Que se mire nada más y que resalte nada más el color de la sopa, el color usual de la sopa. Le voy a poner un poquito más de caldo para ayudarme a terminar de colar bien. Le recuerdo que si usted está cocinando su pollo, recuerde que va a necesitar bastante caldo. Entonces hágalo con abundante agua. Yo puse a cocinar mi pollo con sal y lo puse a cocinar con unos dientes de ajo. Y así le doy más sabor al caldo ya hecho. Y después solamente le vamos agregando más sabor con los demás ingredientes. Voy a poner un poco más y vamos a terminar de poner... Aquí. Y eso así de sencillo, miren. Terminamos de poner lo que quedó en la licuadora. No queremos que nos haga falta nada. Del sabor que nos dan todos estos condimentos naturales. Perfecto. Me voy a ir ayudando con un poquito de sopa porque me quedó espesito. Lo que quiero es sacarle todo el sabor al tomate, al chile verde y a la cebolla. Eso es lo que necesitamos lograr. Vamos ahí, usted ayúdese esa cuchara y presione, presione para sacar más. Ayúdese del caldo también que ya tenemos abajo para ir sacándole todo el sabor, exprimiendo muy bien los sabores. La esencia aquí, como dice, groso. Ahí está. Nos va quedando el carraspacho, como le conocemos a esto. Ahí, miren. Nos ayudamos con la espalda de la cuchara y ahí está. Ya tenemos en nuestra sopa todo el sabor de esta mezcla que hicimos. Vamos a poner esto por acá, lo vamos a retirar. Ahí está. Ya va agarrando colorcito esta sopa. Qué rico. A ver, voy a poner esto por acá. Lo retiramos. Vamos a retirar esto también. Y aquí mismo, en nuestra sopa, vamos a ir agregando para que ya se nos vaya cocinando los vegetales. Le vamos a poner la papa. La forma que vamos a picar estos vegetales, lo vamos a picar fino, porque esta es una sopa que lleva bastantes aditivos, por así decirlo. Pero si usted mira bastantes complementos, entonces no queremos como complicar al que está comiendo, ¿verdad? Teniendo que partir una papa, teniendo que partir una zanahoria. Entonces vamos a utilizar pedazos bastantes pequeños. Acá. A diferencia de otras sopas que la estrella son los vegetales precisamente. Hay gente que sirve esta sopa sin nada de vegetales. A mí particularmente sí me gusta ponerle papa, zanahoria y patás, de esos tres específicamente. Mire, lo estamos cortando así en cuadritos pequeños. Vamos a sacar este. Y así, pues, no se siente tan, la sopa tan vacía, tan solo con todos los demás complementos, sino que también estamos comiendo cosas nutritivas. Vamos a poner nuestra papa por acá. Vamos a ponerle igual cuadritos de zanahoria. Y en este caso no solamente es por el color, sino que también por la parte nutritiva. Si usted se fija, para poder sacar esos cuadritos así uniformes, no perfectos, pero sí uniformes, le quitamos la parte redondeada a las verduras y vamos utilizando nada más, ya dejamos como piezas que son más fáciles de cortar y que nos ayudan a hacer cortes más uniformes. Ponemos la zanahoria. Allí. Lo que bien ponemos un poquito más de zanahoria. Esos pedacitos que vamos quitando, usted perfectamente los puede utilizar en otras comidas. No es que los tiene que botar. Solamente es para darle como un toque de, que se mire todo como algo un tanto simétrico. No perfecto, pero bueno, al menos en esa parte visual intentamos que se vayan viendo las cosas más bonitas. Ahora, tenemos el pataste, ya lo tengo también pelado. Voy a quitar aquí y le vamos a quitar la venita. Ay, esta tabla se me mueve mucho. Vamos por acá y hacemos exactamente lo mismo con el pataste. Como le decía, usted puede obviar el ponerle esos vegetales, pero al final nosotros lo que estamos buscando es darle comida sana a nuestra familia. Entonces vale la pena poder aprovechar también que esos vegetales quedan súper bien con toda la combinación de la sopa de tortilla. Entonces vale la pena que usted aproveche a darle también cosas sanas ahí a su familia, sobre todo a los niños. Le aseguro que esta sopa es una de las sopas que a sus niños le va a encantar comer. Entonces usted aproveche que si ya les está gustando, pues, ponerle la parte saludable. Aquí estamos. Como le decía, no son la estrella, no van a ser la estrella, pero sí van a ser un buen acompañamiento para todo lo demás que le vamos a poner. Yo le voy a poner más papa. De todas las cosas que acompaño a la sopa, la papa siempre es la que más me gusta. Y claro, como estamos haciendo una sopa que es de bastante carbohidrato, pues la papa va súper bien. Y ya creo que con eso ya terminaríamos de complementar. Vamos acá. Vamos a dejar eso ahí entonces, que se empiece a cocinar. Vamos a taparlo, lo vamos a dejar cocinando, para lograr que vaya agarrando todo el sabor. Por mientras aquí, yo ya voy a ir preparando las tortillas entonces. Vamos a retirar aquí. Yo ya tengo calentando el aceite. Lo único que vamos a hacer con nuestras tortillas, si usted se quiere poner así como que, también dejarlo todo muy simétrico, quitamos las partes redondeadas y dejamos solo estas. Hay quienes las ponen en triangulitos, hoy las vamos a usar. Así de forma larga. Vamos a retirar estas de acá. Y simplemente las vamos a agregar aquí al aceite. Siempre recuerde que cuando estamos trabajando con aceite, tenemos que tener mucho cuidado. También tenemos que tener cuidado porque la tortilla se cocina, se fríe bastante rápido y no queremos quemarla. La voy a poner ahí en dos partes y por mientras están las tortillas, vamos a ir entonces preparando el pollo. Lo único que vamos a hacer con el pollo es que vamos a poner una cucharadita aquí de margarina. También ya tengo la cacerola aquí lista. Esto nada más es para terminar de cocer bien el pollo y para que el pollo lleve un sabor extra. Esto porque el pollo no va dentro de la sopa, sino que va como un acompañamiento nada más. Entonces así le damos un saborcito extra al pollo. Recuerde bien cuánta sal le echó usted al pollo cuando lo estuvo cocinando para que tenga cuidado de cuando ya lo vaya a poner acá, no le vaya a poner más de la que se debe. Aquí ya están nuestras tortillas. Mire lo que le decía, estas tortillitas salen súper rápido. Es bueno tenerlas fritas así con antelación para que puedan escurrirse. La tortilla no se pone, si está bien fritita así, no se le va a poner toda dura. Así que por eso no se preocupe. La vamos a dejar a un lado. Y este va a ser el acompañamiento estrella de nuestra sopa de tortilla. ¿Cuántos digan ustedes que no les gusta la sopa de tortilla? Un domingo, poder tomarnos una sopita rica, pero a veces como que la vemos un tanto complicada y no la hacemos. Y ya van a ver ustedes que es súper sencilla. Solo es de tener el procedimiento correcto. Le voy a poner un poquito de consomé de pollo al pollo. Y este sí lo vamos a dejar ahí que se cocine el sol. Lo movemos muy bien y lo dejamos a fuego lento que se termine de cocinar, que agarre los sabores y que termine de cocerse muy bien. No tiene ciencia ese del pollo. Ahí está, miren. Aquí estamos listos con eso. Vamos a dejar que nuestras tortillas sigan friéndose. Vamos a retirar esto de acá. Y voy a continuar, John. Vamos a necesitar, para acompañar todo lo demás, ya cuando la vayamos a servir, vamos a necesitar queso fresco. Como le decía, a mí me gusta utilizar este queso que es fresquito. Lo vamos a cortar en cuadros también. Eso va a ser nada más para ponerle como un topping, por decirlo así. Entonces lo vamos cortando, pendiente de la tortilla. ¿Cómo dice? El queso con chile. Sí queda rico. De hecho, este es un plato, como es mexicano, es un plato que lleva chilito, pero el chile esta vez yo lo voy a poner aparte. Voy a utilizar un jalapeño. Pero lo voy a poner aparte para evitar complicaciones. Para evitar las enchiladas que nos damos aquí en el canal. Así que usted en casa puede utilizar el chile de su preferencia. Lo puede poner directamente en el licuado que hicimos del tomate y todo eso. ¿Verdad? Si usted es una persona que le gusta mucho el chile, lo puede hacer así. Yo en esta ocasión evité el chile por cuestiones de problemas pasados que he tenido aquí en la tele. Y yo que me he enchilado yo solita. Esta vez dije que no. Se están riendo, ¿verdad? Vamos a evitar, dije yo. Vamos a evitar, aunque me gusta mucho. Pero, claro, ahí está. Siempre lo voy a picar al final para que quede como una opción. Y ya va a ver usted que al servir esta sopa, que es una de las cosas que a mí me gusta mucho de esta sopa, porque lo podemos hacer muy familiar. Poner todos los toppings en medio de la mesa y cada quien que se prepare su sopa como mejor le guste. Ahí vamos a dejar las tortillas. Ay, creo que se me hagan esas tortillas, yo. A pura salita, dice usted. No, ya va a ver que le va a gustar más con la sopita que vamos a estar preparando. Ya se salvó. Ya tiene almuerzo. Fijo. Vamos a terminar aquí entonces de ver la sopa. Ya está agarrando hervor. Ya está hirviendo nuestra sopa. Y aquí entonces es donde vamos a agregar. Voy a mezclar yo en agua aparte. Lea muy bien las instrucciones de este sazonador. Y también no necesite echarle como que todo el sazonador de un solo a la sopa. Siempre le voy a recomendar que vaya probando el sabor, cómo le va quedando. Recuerde que la cantidad que yo hago aquí es diferente a la que usted puede estar haciendo en casa. Aquí yo tengo más o menos como cinco tazas de caldo o de líquido. Entonces usted vaya probando. Es mejor ir probando a que se nos pase la mano. Y ya después tengamos complicada la receta. Vamos a mover acá. Le vamos a poner aquí ya la sal. Le vamos a poner el consomé. Le voy a poner una cucharada de consomé. Voy a poner un poquito más. Vamos a ver. Y le vamos a poner pimienta. Pimienta al gusto. Incluso si a usted no le gusta cocinar con pimienta, pues la puede obviar. Y le voy a poner nada más un puntito de azafrán, nada más, para el color. Vamos a mezclar aquí bien. Mire, ese es el color que va agarrando ya la sopa de tortilla. Y esta es... Vamos a oscurecerla un poquito más. Pero lo que vamos a hacer es que la vamos a espesar. Porque la sopa de tortilla no es así tan, tan líquida. Y eso lo logramos con la harina de maíz. Así que recuerde, la harina de maíz se me va a deshacer a mí en agua o en algún líquido. Si usted todavía tiene caldo de pollo, utilice mejor el caldo. A mí aquí ya se me acabó, entonces estoy utilizando agua. Pero la diluimos, la deshacemos en agua al tiempo. No tiene que estar fría, agua al tiempo. La deshacemos para evitar que se nos hagan los grumos en nuestra sopa. Aquí vamos deshaciendo bien. Esta sopa, las verduras no ocupan mucha cocción, porque como lo pusimos en pedacitos pequeños, pues obviamente se cocina más rápido. Bueno, miren, aquí nos aseguramos que no vaya ningún grumo antes de que le echemos. Y el secreto es irle echando despacio también, para que no se nos vaya a hacer un pelotero, como decimos. Y la vamos a ir revolviendo. No la vaya a tirar de un solo, y recuerde ir revolviendo siempre muy bien. Esta parte hay que tenerle cuidado, porque a veces nos descuidamos con la harina de maíz. Y pues, créame, a mí se me han hecho pelotitas, por eso he aprendido esta parte de deshacer muy bien, para evitar esa parte de que se me empelote la sopa. Aquí yo necesito ya dejar que la sopa siga hirviendo, que agarre el espesor que se requiere, y yo la voy a ir revisando. Aparte de eso, voy a seguir cortando, voy a cortar el aguacate en trocitos, voy a cortar el culantro en trocitos, pero mientras tanto nuestra sopa termina como de agarrar todos esos sabores, y termina de espesarse bien, y nuestra verdura termina de cocinarse muy bien. Bien, yo voy a ir haciendo esto, pero usted no se separe de su televisor, porque yo quiero que usted regrese aquí con nosotros para que miremos cómo es la presentación, y cómo es que vamos a servir esta sopa. Usted está viendo tanto ingrediente, pues yo le voy a enseñar aquí cómo es que la vamos a ya servir. Así que no se separe de su televisor, yo lo espero aquí, en Cocina Rápida, unos 8 o 10 minutitos por mucho, y claro, quédese con nosotros aquí en Café Caliente, que tenemos muchísimo más. Bueno amigos, llegó la Zumba aquí en Café Caliente, póngase cómodo, póngase con su buen bote con agua, y alícese porque ya está con nosotros Víctor, para darnos una nueva clase y que nos pongamos en forma. Víctor, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, pues tenemos algo variado, siempre es bueno hacer algo repetitivo, pero también hay que variar para que vayamos en casita aprendiendo las rutinitas, y vamos a entrar siempre con el tema de cardio, y vamos a poner algo muy emocionante dentro de la rutina. Así es, así que amigos de Café Caliente, sin más preámbulo, vamos a iniciar la Zumba, el día de hoy es que póngase listo, comienza en radio. Arrancamos. Bien, vamos a hacer los calentamientos siempre. De cinco tiempos hacia abajo, con rebote. De ese lado. De dos. De otro lado. Bien, vamos con pasos hacia arriba. Muy importante que los manejemos en casa, como calestenia. Así entramos un poquito en vigor. Vamos a tenerlo, pues. Bajando un poquito más. Eso. Estando bien los brazos. Bien. Bien. A ver si unimos los brazos cada vez que viene a la canción. ¿Puede? 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 Seguido ahora. ¿Seguido? Vamos. Ahora. Vamos. ¡Pasabana! Vamos. Vamos, Daniel. Eso. Se lo miro más flexible, Daniel. Vamos. Vamos, moviendo su brazo. La vuelta quita. Eso. Otra vuelta rápida. Vamos. Vamos arriba. La vuelta en mi de esas tiras, ¿no? Le tanto el dominio hacia adentro. Dice. Eso. Arriba el brazo. Arriba el brazo. Vamos. Vamos, vendeja el brazo. ¡Fuera! Eso fue eso. Vamos con esa rica punta, ¿eh? Vamos, Daniel. Pues, moviéndose. Vamos a darle esa cadera, Daniel. ¿Qué es eso? Vamos a darle esa pierna, Daniel. Vamos, pues. En casita también. Vamos bastante esa pierna. Dice. La cadera. Del lado. ¡Epa! Envuelta. Ok. Vamos a darle esa pierna. Vamos. ¡Rápido! ¡Rápido! Dos tiempos. Dos tiempos. Pierna atrás. Vamos, Daniel. Vamos. Vamos. Dos. Tornado. Ahora cadera. Vamos. Tornado. Vuelta. Otra vuelta. Tornado. Vamos. ¡Vuelta, Daniel. Vamos a hacer pierna. Eso. Y vamos a ver que arriesgues a las apuebles. Vamos. Eso sí me gusta. Básico. Eso, Anita. Vamos, chicas. A ver, si nos levantamos este Vamos Eso Básico Eso Y cambia Básico Eso Muy fácil de manejarlo en casita Vamos doble Tras Vamos al frente Tras Ok, dice Un poquito de Norseño Arriba esos brazos Eso Eso Afloje bien esos brazos Vamos Con cambio Eso Jemús Jemús Vamos Pierna a los lados Vamos Bajando 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 Vamos Bajando Eso Estamos Jemús Vamos Bajando Eso Pues Dice Vamos Esto sigue Pues El nuevo Líder Vamos A mover Esas piernas Arriba Vamos Cinco Seis Vamos A ver Estos piernas Enseguidos Eso Vamos Moviendo Vamos Al lado Doble Listo Perfecto Vamos Arriba Vamos Eso Vamos Vuelta Eso Vamos Vamos A terminar Con esta rica Víctor ¿Cómo Estás Más Pasado Que lo normal Pero Ahí Estamos Las Alumnas Víctor ¿Y qué Hicimos Repitamos La Tocina Del día De hoy Bueno Hicimos Un poco De Cardio Hicimos Un poco De Relajamiento Con Los Pasos Intestanza ¿Qué? Verdad Y también Tenemos Un poco De Movimiento En Abdomen Y lo Que es En Glúteos Con La Parte Del Reggaetón Movimos Todo el Cuerpo Movimos Todo el Cuerpo Algo Completo Que con Esto Pues Bien Habemos Que Haber Quemado Unas 200 Calorías Por Víctor Las Redes Sociales Para Que el Público Lo Busque Bien Estamos José Víctor Matute Lozano En Facebook En Instagram Y también Nos pueden Encontrar Con El San Miguel Del Horario De 6 15 7 Y Media Y En Este Programa Café Caliente Bueno Ahí está Toda la Información Café Sozo Ustedes No se Despeguen Porque Seguimos Con Más De Café Caliente Pues Ya Estamos Aquí De Regreso Vamos A Revisar Cómo Va Nuestro Caldo Mientras Usted Estaba Haciendo Zumba Yo Le Agregue El Resto Del Sazonador De Sopa De Tortilla Y Le Puse Un Poco Más También De Harina De Maíz Así Que Mire Usted Ese Es El Espesor De La Sopita Mire El Color Que Va Agarrando Y Aquí Lo Único Que Colantro Siempre Se Deja Para El Final De La Sopa Para Que Agarre El Sabor Pero Que No Se Deshaga Completamente Si Usted Lo Echa Antes De Repente Como Que Se Puede Perder El Sabor Estamos Acá Agarra Usted Mire Que Fácil Es Agarrar Los Pedacitos De La Verdura Como Van Chiquititos Le Ponemos Más Caldo Y Esa Esa Parte Que Me Gusta Mucho De Esta Sopa Porque Cada Quien Se La Puede Preparar Como Prefiera Vamos Poner Un Poquito Más Y Vamos Aquí Si Usted Se Fija Yo Ya Tengo Acá Todo Servido Todo Listo Todo Picadito Y Esto Es Como Para Que Usted Lo Ponga En Medio De La Mesa Le Sirve Nada Más El Caldo Le Sirve Las Verduritas Pero Ya Después Cada Quien Se Prepara Su Sopa Como Quiera A mi En Particular Me Gusta Absolutamente Echarle De Todo Y Vamos A Empezar Con Las Tortillitas Hacer Una Cama La Idea Es Que La Tortilla Se Moje Así Luego Le Ponemos Un Poquito De Pollo Por Eso Es Que El Pollo No Tiene Que Ir Así Como Que Tan Condimentado Le Vamos A Poner Aguacate Aguacate Lo Que Usted Quiera Ya Estando En Casa Usted Le Puede Poner Las Cantidades Que Usted Quiera De Todas Estas Ricuras Que Tenemos Acá Le Voy A Poner Una Cucharadita De Mantequilla Y Le Terminamos Aquí Poniendo También El Queso Yo Con El Queso Si Que Abuso Porque Me Encanta La Sopa Con Queso Así Y Luego Terminamos Con Unas Hojitas De Culantro Usted También Puede Dejar El Culantro Picadito ¿Verdad? Para Ponérselo A la Sopa No Solamente De Decoración Sino Que También Para Que Le De El Sabor Extra Y Ahí Le Ponemos Las Hojitas De Culantro Es Suficiente Para Que La Sopita Quede Pues Se Mire Súper Rica Ahí Ah Me Sopa Riquísima De Tortilla No Se Tarda Mucho De Hecho Es Fácil De Hacer En Pocos Minutos Ya Tenemos Una Rica Sopa Lo Único Que Más Se Va A Tardar Usted En Cocer El Pollo Y Quizás Desmenuzarlo Y En Picar Las Cosas Pero Todo Lo Además Es Súper Sencillo Súper Sabrosa Usted Le Puede Echar Chile Al Gusto Aquí Yo Tenía El Jalapeño Pero También Me Retracté Un Poquito Del Jalapeño Solo Para Evitar Incidentes Que He Tenido En El Chavo Pero Usted Le Puede Echar El Chile La Salsa De Chile Como Usted Quiera O Lo Puede Dejar Sin Chile También Como Usted Quiera Ahí A La Preferencia Así Que Ahí Tenemos La Sofita Vamos A Tener Los Ingredientes En Pantalla Ahora Mismo Para Que Usted Pueda Tomar Nota No Se Asuste Por El Montón De Ingredientes Nada Más Que Los Ingredientes Dos Tomates Dos Cebollas Dos Chiles Verdes Seis Dientes De Ajo Dos Para Cocinar Y Cuatro Luego Que Los Molí Tres Cucharadas De Consomé De Pollo Un Sobre De Sopa De Tortilla Una Cesarita De Azafrán Sal Y Pimienta Al gusto Un Cuarto De Taza De Harina De Maíz También Utilizamos Papas Papas Pataste Zanahoria En Cuadro Culantro Tomates Aguacate Más o menos Una libra De Queso Ahí usted Va a ver Media libra Tiras De Tortilla De Maíz Fritas Media Libra Mantequilla Un Chile Jalapeño Como le Digo O su Chile De Preferencia Usted Ahí Es Opcional Así que También Tenemos El Procedimiento Para Que Usted Lo Pueda Ver Ahí En Pantalla Pueda Tomar Nota Pueda Tomarle Una Foto Pueda Anotarlo Pero También Puede Ir A Nuestras Redes Y Ahí Va a Encontrar El Video Completo De Cómo Preparamos Esta Rica Sopa No Se Olvide Café Caliente En Facebook Puede Volver A Ver Esta Deliciosa Receta Así que Buen Provecho Ahí Si usted Está En Casa Está Tiempo Para Hacer El Almuerzo Solo Que Recuerde No Vaya Olvidarse Del Ingrediente Principal Es Estar Agradecido Así que Agradezca Al Señor Con Todas Las Cosas Buenas Que Usted Ha Recibido El Día De Hoy Y Disfrute Todo Lo Que Haga Buen Provecho Y Continuemos Con Nosotros Aquí En Café Caliente Que Tenemos mucho más Contigo Quisiera Estar En Ese Lugar Bueno Continuamos Con Más De Ese Delicioso Café Y Ahora Por Supuesto Vamos A Darle Paso A Nuestros Invitados Del Día De Hoy Así Que Mucha Atención Porque Ellos Nos Vienen A Extender Una Invitación Nos Visitan De Infrag Novi Y Aquí Tenemos A Dina Colindres Y Marco Osorio ¿Cómo Están? Buenos días Buenos días Aquí Estamos Muchas Gracias Por Y Invitación Y Permitirnos Este Espacio Para Poder Promocionar Nuestro Gran Visión A Ver Cuéntenos Un Poquito Acerca De Qué Es Infrag Novi Bueno Infrag Novi Es Una ONG Que Atendemos Niños Ciegos Y Niños Con Baja Visión Somos Una Ente Privada Donde Nuestro Fondo Es Darle Una Mejor Calidad De Vida A Las Personas Ciegas Y A Las Personas Con Más Visión A Través De La Rehabilitación El Desempeño A Nivel Educativo De Cada Uno De Ellos Ok Cuéntenos Ahora Vamos A Platicar Un Poquito Con Marco ¿Cómo Está Marco Hace Cuánto Tiempo Forma Parte De Infrag Novi La Que Yo Tengo Dos Etapas Una Fue Como Alumno Porque Yo Perdí Terminar La Normal Cuando Era para Maestro Y También La Universidad Ok A Ver Dina Cuéntenos Un Poquito Acerca De Este Evento Que Van A Realizar De Este Gran Bingo Bueno El Día De Mañana Estamos Con Nuestro Gran Bingo Del Año Le Decimos Nosotros Porque Es El Mejor Bingo Del Año El Más Esperado Por Todos Va A Ser En La Escuela Americana A Partir De Las Seis De La Tarde El Valor De Boletos De 300 Lempiras Y Esto Es Una Aportación Donde Definitivamente Los Premios Dan Por Más Tenemos Viajes Tenemos Lo Que Se Llama Electrodomésticos Diferentes Premios De Joyería Y Otros Más Muchos Patrocinadores Dentro De Lo Que Es El Viaje Estados Unidos También Y Tenemos Lo Que Es Una Moto Que Uno De ¿A qué Hora Va a Ser Esto El Bingo Es Mañana A partir De Las Seis De La Tarde En Que Lugar Va a Ser En Escuela Americana En La Que Queda Aquí Por Las No Ok Bueno Hagamos La Invitación Cordial Para Que Toda La Gente Pueda Asistir A Este Gran Bingo De El Año Donde Usted Ya Está Escuchando Adina Nos Está Contando Que Van Haber Previos Como Viajes Motocicletas Electrodomésticos Y de Todo Para Que Usted Vaya Allí A Disfrutar Recuerde Es El Día De Mañana Y Es Para El Apoyo De Niños Ciegos Y Niños Con Baja Visión La Verdad Que Es Una Pequeña Aportación Para Todo El Trabajo Que Infra Novia hace En 11 Departamentos Estamos A 140 Chicos Ok A ¿A Cuántos Poderlos Atender Ok Bueno Invitemos A La Gente Nuevamente Que Vaya Que Asiste Que Vaya A Ganar ¿Cuánto Es El Valor? 300 Lempiras Y usted Puede Salir Victorioso En Este Gran Bingo Así Que Le Si Desean Comprar Igual Van A Haber Boletería En El Mero Local Verdad El Día De Mañana Ahí Vamos A Estar A Todo El Personal La Junta Directiva Que Es Una Junta Muy Comprometida En El Trabajo Que Estamos Realizando Y Ellos Están A la Orden Día De Mañana Para apoyarnos Ok Marcos Lo Que Parece Que Están Marginados Que No Los Sacan Porque Tienen Una Discapacidad Entonces Infra No Habilitar Oportunidades De Ser Integrado A Una Escuela Promoviendo Lo Que Es La Inclusión En Escuelas Regulares Entonces Para Todo Eso Es Que Se Necesita Lo Que Se Repauda De Este Gran Bingo ¿Verdad? Entonces Yo Le Invito A Todos Los Políticos También Los Ministros Que Compren Su Boleto Que Va a Estar Muy Bueno Todo Mundo Toda La Gente Toda La Población Hondureña Tiene Que Desplazarse El Día De Mañana Apoyar Este Gran Bingo El Bingo Del Año Señores Con Buenos Premios Para Que Usted Allí En Casita Lo Vaya A Disfrutar Y Se Vaya Pero Desde Ya A Comprar Su ¿Dónde Los Podemos Comprar? Nos Encontramos En Ese Víola Kennedy Y También En Escuela Americana El Día Mañana Va a Ver Boletería Y Vamos a Estar Vendiendo Ok El Día De Mañana También La gente Puede Adquirir Su boleto Por Cualquier cosa Que No Le De Cance De Llega Comprar El Día De Hoy Así Es Y Lo Otro Es Que Llega Temprano Porque Se Llega Así Que Esto Es Algo Que Tienen Que Estar Tempranito Ahí Todo Buenísimo Ay No Y Que Bonita Actividad Realmente Los Bincos Son Buenísimos Y A la gente Les Encanta Así Que Vaya Tenemos Excelente Animadores Verdad Y Un Animador En Particular Que Muy Comprometida Con Nuestra Institución Que Esto Lo Pone Como Dicen Encender Muy Emocionante Ok Bueno El Inmediatamente Nos vamos a darle Lectura Nuestros Mensajes De Whatsapp 31 82 39 48 Para Que Usted Envíe Sus Mensajes De Texto Así Que Vamos A ver Por Acá Quien Es Esa Cafe Sosa Guapísima De La Que Nos En Fotografía Feliz Cumpleaños Eliana Michelle Dice Que Dios Derrame Muchas Bendiciones En Tu Vida Pues Si Guapísima Felicidades Para Ella El Día De Hoy Para Toda Su Familia Que Está Orgullosísima De Su Cumpleaños Hola Chicos Que Remedios Caseros Dieron Hoy Es Que No Lo Pude Ver Por Dígamelo Bueno Más Adelante Vamos A estar Le Dando El Remedio Casero Vamos A ver Por Acá Nos Envían La Fotografía De Un Café Soso Dice Por Acá Hola Buenos Días Café Soso Quiero Hacer Un Saludo Para Johnny Orestes De Parte A ver Que Lo Quiero Mucho Y Lo Amo Mucho Dice Saludos Para Johnny Ahí Está El Mensaje Y Arriba Corazones Para Él De Parte De Quien No Nos Dice Pero Ahí Están Las Felicitaciones Para Él Bueno Tenemos Más Mensaje Inmediatamente Por Acá Nos Envían Café Soso Buenos Días Quiero Felicitar A Mi Marisa Ávila Y A Mis Hermanas Richie Michelle David Tony Y A Jenny Sofía Almendares López Que La Amo Mucho De Aldea Casa Quemada Muchísimas Gracias Dice Arriba Corazones Hasta Aldea Casa Quemada Ahí Disfrutamos De Las Fotografías Que Nos Comparten Nuestras Cafes Sosa Observe Usted Nada Más Que Cuarteto De Damas Hermosas El Que Tenemos Acá Y Aquí Tenemos A Una Chiquitina Preciosa Cafes Sosa Muchísimas Gracias Arriba Corazones Para Todos Ustedes Vamos A Leer Más Mensajes De Texto Inmediatamente Por Acá Tenemos Otro Mensaje Hola Dios Los Bendiga Bendiciones Pero Usted También Que Está Allí En Casita Que Dios Me La Bendiga Mi Señora Bonita Vamos A Ver A Ver Ver Selfie Dice Selfie Al Tiempo Caverní Con Buenísima 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 Foto Ya se Imagina Tanta Tecnología Que Tenemos Ahora A Ver A Ver Vamos A Ver Hey There I'm Using Whatsapp No Del Herido Ah No Puedo Hablar Solo Whatsapp No Como Está Bien Y Usted No Como Está Él A Ver Ok Bueno No Lo Entendimos Pero Está Muy Buen Aquí Grosso Está Dándonos La Breve Explicación Vamos A Ver Aquí Tenemos A Una Cafesosa Esperando A Su Bebé O A Su Nena Vamos A Desearle Muchas Felicitaciones Saludos A Su Hermana Ángela Que Está Esperando A Su Bebé Felicitaciones Para Ella La Queremos Mucho De Su Madre María Lourdes Mi Señora Bonita Doña María Lourdes Un Abrazo Para Usted Que Está Allí En Casita Disfrutando De Este Delicioso Café Ahora Por supuesto Continuamos Con Mar Bueno Estamos Listo Ya Para Presentarle El avance De Sus Telenovelas Favoritas En Ese Momento Recuerde Que El Secreto De Ferisca Se Está Poniendo Cada Vez Más Intenso Cada Vez Más Intrigante Y Cada Vez Son Más Las Cosas Que Le Suceden A Ferisca Para Que Su Secreto No Salga A La Luz Y Que Nos Los Los Espectadores Nos Quedemos Ahí Pegados A La Pantalla Del Televisor Todos Los Días A Las 8 De La Noche El Secreto De Ferisca Veamos Que Va Suceder El Día De Hoy Bendito Mire Usted Nada Más Ya Quisiera Desmayarme Yo Como Ferisca Lo De Mentiritas Así Y Todo Esto Pero Recuerde Usted Que Esto Puede Verlo En Ferisca Mire Que Mala Si No No La Queremos Definitivamente No Aprobamos La Actitud De Esta Rubia En Video Zona Que Quiere Sacar Aferisca De La Universidad Y Mire Que Ella Buenas Notas Lleva Hombre Si Tienes Beca Y Todo Lo Demás Pero Buenísima Se Va A Poner También Fatma Gull Que Culpa Tiene Fatma Gull Es Lo Que Nosotros Queremos A Ver Todos Los Días Estos Condenadotes Lo Que Están Haciendo Es Que Fatma Gull Cada Vez Deje De Lado Toda La Demanda Todo Este Juicio Que Ella Está Interponiendo Contra Ellos Por Lo De La Violación Que Se Vio Al Inicio De La Telenovela Y Mire Usted Nada Más Que Forma Más Fea De Desquitársela Con El Hermano Y Aparte Le Voy A Contar Para Usted Mi Señora Bonita Que Se Ha Perdido Esos Capítulos Quizá Fatma Gull Tiene Ese Vestido De Novia Porque Ella Está Esperando Volver A Renovar Sus Votos De Matrimonio Con Kerim Kerim El Guapote De Pelo Largo De Mucho Brazo De Mucho Músculo Que Se Puede Ver Ahí El Es El Verdadero Esposo De Fatma Gull Y Ese Bruto Que Le Cosas Ahí Para Que La Novela Se Ponga Cada Vez Más Interesante Por Eso Le Agradecemos A Los Villanos Eso Si Que Si Así Que Ahora Vamos A Ver Que Va A Suceder El Día De Hoy También En El Gran Hotel Esta Telenovela Que Se Pone Buenísima Buenísima Con Todos Los Días Vamos A Descubrir Quien Es El Verdadero Asesino Del Padre De Nuestra Queridísima Amiga Allí En El Gran Hotel Así Que Veamos El Avance Del Día De Hoy Un Saludo Para Mis Hijas Que Se Llaman Alice Y Ilse Que Las Amo Muchísimo A ver Que Buena Fotografía Muy Guapas Las Tres Un Abrazo Y Bendiciones Para Todos Ustedes Vamos A Ver Por Acá Tenemos Más Mensajes De Texto Inmediatamente Tenemos A Disfrutando De Unas Ricas Vacaciones De Trabajo En San Pedro Zula Viendo Café Caliente Vamos A Ver A Nuestra Siguiente Fotografía Dios Mio Santo Que Cabellito Que Cosita Más Linda Hombre Cuide Mucho Esta Princesa Saludos Para María Fernanda Troches Toro Fiel Cacesosa Cumpliendo Dos Meses Así Nos Encanta Tenerlo Desde Chiquititos Hombre Y Que Vayamos Viendo El Crecimiento De Cada Uno De Estos Chiquitines Vamos A Ver Más Mensajes De Texto Nos Envían La Fotografía De Otro Café Soso Guapísimo Ahí Está Mire Nada Más Que Belleza A Ver A Ver Tenemos Otra Fotografía En Ese Momento Vamos A Ver Que Guapa Que Sexy Dios Mio Y Aquí Tenemos Una Chiquitina Guapísima Saludos A Mis Princesas Dice Por Acá Pues Saludos Para Todos Ellos Así Que Recuerde Usted El Día De Hoy Vamos A Sortear Mamografías Que Se Van Hasta San Pedro Sula Y Hasta La Lima Así Que Muchísima Atención ¿Verdad? Pendientes Pendientes De Café Caliente Muchísimas Gracias A La Gente Que Nos Escribe El 3182 39 48 Ahora Vamos A Continuar Con Más De Este Delicioso Café Bueno Café Sosa Estamos Ya Aquí Con Nuestro Caso Caliente Enviado Por Una De Nuestras Televidentes Para Eso Me Acompaña Eva Chan Como Siempre Para Poder Aconsejar A Nuestra Café Sosa Que El Día De Hoy Tiene Un Problema Muy Grabe Y Muy Serio Acá Les Cuento Que Nos Dice Ella Nos Dice Hola Café Sosa ¿Cómo Están? Quiero Comentarles La verdad Estoy Desesperada Ya No Sé Qué Hacer Estoy Embarazada Tengo 17 Años No Le He Dicho A Mis Padres Porque Creo Que Este Problema No Me Metí Yo Sola Es Cosa De Dos Y Cuando Yo Se Los Diga Quiero Que Que También Me Embarazó Mi Novio Me Dice Que El Hijo Que Estoy Esperando No Es De Él Como Ustedes Sabrán Me Siento Realmente Desesperada Abrumada Solamente Tengo 17 Años Y Yo Sé Que Yo Me Metí A Cosas De Grande Pero No Me Metí Sola Y No Me Embaracé Sola No Sé Cómo Hacerle Creer O Hacerle Entender A Este Hombre Que El Hijo Que Estoy Esperando De Él Si Él Sabe Que Yo Era Una Persona Honesta Soy Una Persona Honesta Y Que Tremendo Problema Pero Ahora Mira Mamá Si Nos Estás Escuchando Ahí Capesocita Dígale A sus Papás O sea Si Este Muchacho Ya De Entradita Le Está Diciendo Que No Ana Bien Difícilmente Verdad Él Quiera Y Sabiendo Que Ella Es O Era Señorita Imagínese De repente Él Puede Estar Nervioso Le Pegaron Todos Los Nervios Que Se Le Pueda Dar Pero Es Una Cuestión De Poco Hombre También Venir Y Decirle Verdad Si Es Su Novia Pero En El Caso De La Capesosa Habla Con Sus Papás Esto De Que Él Reconozca O No La Paternidad Ahora Gracias A Dios Pues En Honduras Tenemos Leyes De Reconocimiento Forzoso De Paternidad Verdad Eso Se Puede Hacer Ya Cuando El Bebé Nazca Y Pueden Hacerlo Eso Pero Ahorita Usted Necesita Estar Acompañada Una De Las Cosas Peores Que Creo Que Una Mujer En Esta Situación Verdad Puede Atravesar Es Estar Solo En Un Embaraje Verdad Sentir Todo El Miedo Sentir Toda La Presión Social Estarse Imaginando Tantas Cosas Tantas Cosas Que Pueda Estar Viviendo Esta Muchacha Hable Con Sus Papás Obviamente No Espere Que Le Hagan Una Fiesta En Celebración Verdad Y Que La Abracen Y Que Vaya Preparada Porque Se Va Encontrar Con Algo Con Enojo Con Tristeza Con Decepción Que Se Yo No Conozco Sus Papás Como Ellos Van A Reaccionar Pero Definitivamente Va Haber Ese Choque Ya Después Pasa Con El Tiempo Siempre Sucede Sobre Todo Cuando Nace Bebé Pero Usted No Puede Estar Sola Dígale A Sus Papás Hable Con Ellos Deje De Estar Correteando A Un Muchacho Si Ya Lo Van A Hacer Que Ya Lo Hagan Usted Junto A Su Papá Deje De Andar Solita Detrás De 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 Si De Entradita Ya Le Dijo Ese No Es Mío Ya Pues Vamos Viendo Qué Tipo De De Diecinueve Hasta De Veinte En Adelante Hombre De Quince De Dieciséis Empiecen A decir Que Ay Es Que Me Embaracé Ay Es Que No Sé Qué Cosa Si Desde El Momento Que Usted Decide Botar El Tostón Que Llega En Medio De Las Piernas Usted Ya Sabe Qué Saber Qué Tipo De Valores Ha De Tener O A Saber Con Qué Tipo De Gente Se Ha De Mezclar Que Ahora Es La Que Está Con Semejante Embarazo ¿Verdad? Yo no sé Ella dice Algo real Yo no me embaracé Sola Pero Hay una Costumbre Ana Yo no sé Por qué Como las Mujeres Somos las Que Cargamos La Panza ¿Verdad? Ah Entonces Es Problema Tú Y Ahora Mira ¿Vos qué Vas a Hacer? O sea Bien Fácil Levarse Las Manos Bien Fácil Decir Es Tu Rollo ¿Verdad? Y Definitivamente No es Así Si usted Se Mete Ya También Porque Hay que Decírselo A los Hombres También Está La Mujer Como Dice Usted Muy Coloquialmente ¿Verdad? Si Ella Ya se Metió A tener Relaciones Sexuales Y Ya sabe Pues Que El Embarazo Es Una consecuencia Pero Los Hombres También Se Meten A Tener Relaciones Sexuales Con Muchachas ¿Verdad? Que Sepan Que También El Embarazo Y Se Saque Embarazo A Una Muchacha Para Ser Responsable Hombre Hay que Ponerse Así Como Se Bajan Los Pantalones Hay que Ponérselos También Para Hacerse Responsable De Es El Mayor Rango De Edad Donde Las Mujeres Suelen Salir Embarazadas Bueno Ahorita Que Acaban De Pasar Una Estadística De hecho Anita Salía Creo Que El 23 O El 24 Por De Las Mujeres Que Salen Embarazadas Son Adolescentes Y Estamos Hablando De Una Edad Menor Creo Que De Los 13 Años Ya Está Registrado Obviamente Hay Niñas Más Chiquititas Juventud Toda Esa Cuestión De Dame La Prueba De Amor Que Porque Estamos Enamorados O Porque Está De Moda O Porque Todo Mundo Lo Está Haciendo O O sea Quitamos Y Obviamente Como decía usted El hecho De Que Las Relaciones Sexuales Tienen Sus Consecuencias Tienen Sus Consecuencias Y No Solo Es Que Me Voy A Escandalizar Hasta Que Ya Salí Embarazada Probablemente Nunca Se Salga Embarazada Pero No Es Correcto Que Niñas De Esta Edad Estén Teniendo Relaciones Sexuales Fíjense Que Yo Conocí Un Caso Muy De Cerca De Una Persona Que Jamás Tuvo Penetración Pero El Noviecito Que Ella Tenía De Residuos De Esperma En El Blumer De Ella Y Esa Chava Si Sali Embarazada Y Es Posible Son Cosas Que Uno Dice Bueno No No Se Puede Pasar Pero La Verdad Que Si Son Muy Extrañas Pero Si Pueden Pasar Y A veces Como Decía La Capetosa Pues Se Meten A Jugar Con Fuego Nos Metemos Verdad Porque Tampoco Hay que Nosotros Salirnos De Ahí Pero Realmente Necesitamos Tomar Esa Conciencia Esto De Tener Novios De Tener Pareja De Empezar Ya Una Vida Sexual Activa No Es Un Juego No Es Un Juego Tan Pequeños Ni Siquiera El Cuerpo Físico Está Desarrollado Para Esto Mucho Menos Nuestras Emociones Mucho Menos No Tenemos La Madurez Emocional Para Ya Enfrentarnos A Cosas Como Estas Pues Entonces Todo A su Tiempo Todo Tiene Su Tiempo Y Los Que De Repente Están Pensando Como En Querer Hacerlo Porque Hay Ya Es Una Quedada Ya Es En Serio Es Una Presión De Presión Social Que Hay Que Oiganme Y no Solamente Entre los Mismos Muchachos Los Mismos Padres También Los Mismos Adultos Es Como Que Empiezan A Presionar Y Que Tienes Que Tener Pareja Pero Recordemos Por Favor En Serio En Serio Ay No Yo En Que Momento Me Perdí De La Oiganme Si Fíjese Que Le Voy A Contar Algo Yo Salí Embarazada Después Me Casé Cuando Yo Salí Embarazada Yo Tenía 26 Años Ya Iba A Cumplir 27 Me Faltaban Como Dos Tres Meses Y Aún Así Yo Tenía Una Vergüenza De Decirle A mi Mamá Que Estaba Embarazada Al Punto Que Ni Si Quiera Le Pude Decir Yo Tuve Que Una Prima Que Le Dijera Porque No Se Me Daba Pena Y Por El Hecho De Que No Estaba Casada Eso Uno Y Otro Que Aparte Como Decían En Mi Colegio No Me Dejar A mentir Una Maestra Tenía En Las Casas Ahora Todo Mundo Es Señorita Hasta Que Bebé Como Verdad Hay Gente Que Hace Cosas Atroces Que Ni Las Vamos A Mencionar Pero Por Que Escandalizarse Hasta Que Ya Sale Eva Es Que Justamente Esto Si Merece Hacer Como Incapié En Esto Porque Imagínese Esta Cafezosa En Esa Desesperación Que Ella Tiene De No Saber A Ella Entonces Viene Y Se Encuentra La Amiguita Que Le Dice Que Fijate Bañando Su Cuerpo Para Futuros Embarazos Tenemos Llamada Telefónica Hola Muy Buenos Días Hola Buenos Días Le Estamos Escuchando Si Díjense Que Llamada Que Si A Este Piensan Que Que Casarse Muy Muy Joven Ellos Van A Vivir Una Vida Sexual Plena Mire Yo Tengo Dos Hijas Hembras Y Ellas Tienen Tienen De Uno Tiene 22 La Otra Tiene 20 Ellas No Se Han Casado Para Mí Yo Les Digo Que Ellas Lo Que Tienen Que Ser Es Sentirse Bien Ellas No Porque La Gente Diga Ay No Que Ella Está Grande Que Ya No Tiene Novio Que No Tiene Hijo Que Te Vas A Quedar Para Vestir Santos Como Dice Yo Le Digo Que La Gente Puede Opinar Lo Que Quiere Lo Importante Es Cómo Se Sienta Cada Person Ustedes Ustedes Por Tiene De 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 Mi Esposo Y Yo Nosotros No No nos Importa Si se casan Ahorita Se casan De 20 De 30 Lo Importante Como Ellas Quieran Llevar Su Vida Lo Que Si Yo Les Digo Tienen Que Fijarse En El Hombre Adecuado No En Un Hombre Que Sea Bonito Que Sea Ande Bien Vecido O Que Sea Como Dicen Que Tenga Dinero Sino Con El Hombre Que De Verdad Crea Que Las Va Amar Y Las Va Respetar Como Mujer Como Esposa Y Es Algo Que Que Le Digo Yo Que Ustedes Se Van A Sentir Bien Y Van A Poder Formar Una Familia Le Van A Un Hogar A Sus Hijos Como Madres Y Van A Ser Felices Con Lo Poco Con Lo Mucho Van A Ser Felices Fíjense Que Bueno Ya Entre Los Abuelos De Ellas Les Dicen Que Ya Deberían De Estar Casadas Que 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 Ya Están Muy Grandes Para Que El Papá Las Tenga Así Mantenerlos Aunque Ellas Trabajan Pero Ella Le Dice Ay Abuelos Ya Se Acabó La Época Donde Que Casarse Era Lo Más Importante Tener Hijo Era Lo Más Importante Yo Yo Que Voy A Tener Hijo Pero Cuando Yo Quiera Cuando Yo Tenga La Necesidad De Saber Cómo Voy A Crecer A Mi Hijo Y La Verdad Es Que Ahorita Mi Papá No Tiene Ninguna Presión Por Vernos Casadas Y Él Nos Está Nos Da Techo Y Mientras Podamos Trabajar Le Vamos A Ayudar Y Vamos A A A Cumplir Nuestros ¿Cómo Le Quiero Decir Sus Gastos No Ellas Estudian Trabajan Y Estudian Entonces Yo Le Digo Que Van Por El Camino Correcto Porque Si El Día Mañana No Les Parece Una Relación Van A Seguir Adelante Y Mire A Veces La Gente Bien Bien ¿Cómo Le Quiero Decir Metida A Veces No La Ven Que Tienen Novios Que No Están Casadas Ya Dicen Ay No Es Que A Saber Que Hacen Y Ellas Dicen Ahorita Yo Lo Que Quiero Es Superarme Y Si A Un Caso Llego A Los Treinta Pues A Los Treinta Me Casaré Tendré Mis Hijo Los Que Voy A Tener Los Voy A Tener Seguidos Y Yo Les Digo Como Madre Y Yo Estoy En el Momento Que Ustedes Tengan Sus Hijo Y Los Puedes Si Los Van A Tener Seguidos Yo Como Madre De Ustedes Les Voy A Llegar En Lo Que Yo Pueda Bueno Y Ustedes Harán El Resto Como Padres De Sus Hijos Así Es Bueno Muchísimas Gracias Por su Comunicación Y Por su Opinión Por su Llamada Telefónica Realmente Que Afina Usted Deba Mira Ana Es Algo Sorprendente En 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 ¿Por qué Creemos Que Nacimos Nosotros Para Casarnos? Creo Que De ahí Empieza El Pequeñísimo Problema Que Nosotros Tenemos Como Sociedad Porque Creemos Que El Fin De Nuestra Vida Es Llegar A Tener Una Pareja Y Llegar A Tener Una familia Obviamente Que Eso está Bien Y Es Bonito ¿No? Creo Que Sí Pero No Es El Fin Una mujer No Nació Necesariamente Para Casarse Las Mujeres Necesitamos Ya Entender Que Estamos Para Desarrollarnos Hace poco Que Estuvo La Pastora Y Hablaba De Eso Que La Mujer Debe Dejar De De Estar Pensando Que Nació Para Estar Solamente Detrás De Un Hombre Y Que Si No Está Detrás De Un Hombre Ya No Tiene Significado Y No Tiene Valor Su Vida Creo Que Es Tan Importante Y Jóvenes Que Están Escuchándonos Ahorita En Su Casa Donde Sabe Que Usted Está Joven Mire Dedíquese A Estudiar Dedíquese A Desarrollar Que Si Usted Es Varón Dedíquese Póngase A Pensar Que Cuando Llegue A Tener Una Pareja Que Usted Ya La Va Poder Cuidar Con Todo Le Va Existir Dice Mujer Usted Ya Tiene Una Identidad Ya Tiene Un Valor No Necesita Un Hombre Que Le De Valor Cuando Ya Usted Se Llega Enamorar Y Encuentre Ese Hombre Que Realmente La Va A Valorar Entonces Eso Ya Es Otra Cosa Pero Todo A Su Tiempo Desarrollense Mujeres Así es Eva Realmente Tiene Mucha Razón En Las Es Hablarlo Con Sus Padres Son Las Personas Que De Momento Le Pueden Dar La Mano Eso Si Tengan Mucho Cuidado Con Las Personas A Las Que Usted Les Cuenta Sus Problemas Porque Estas Le Pueden Mal Aconsejar De Que Usted Haga Algo Que Realmente No Quiera Hacer Y De Lo Que Después Se Va Arrepentir Vamos A Continuar Con Más De Nuestro Delicioso Café Siempre Recordándole A usted Que Nos puede Enviar Sus Historias A Través De Correo Electrónico A Través De Whatsapp Y A Través De Nuestro Facebook Continuamos con Más De Delicioso Café Y Por supuesto Lo Prometido Es Deuda Usted Que Está Allí En Casita El Día De Hoy Puede Llevarse Estas Dos Mamografías Que Estamos Regalando Para Las Señoras Bonitas Que Nos Están Viendo Allí En San Pedro Sula Y También En La Lima Eva Así Es Anita Realmente Fíjese Que Yo Estaba Viendo Eso Y Realmente Que Es De Felicitar A Esa Gente Que Está Donando Esa Mamografía Tomando Esa Conciencia De Lo Estadísticas Que Hay En El Mundo La Mayor Estadística De Muerte O La Mayor Consecuencia De Muerte Causa De Muerte En Las Mujeres Es Precisamente El Cancer De Mamma Y Lo Más Dice Que Se Puede Prevenir Se Puede Prevenir Con Mamografías Así Que Bueno Estas Dos Clínicas En Lima En San Pedro Sula Y Ahorita Ya Tenemos Una Llamada Telefónica Hola Carlita Aquí En San Pedro Pero En San Yo Quiero La Mamografía Para Mi Mamá En San Pedro Sula Arriba Corazones Vamos A ver Si Está Poniendo Atención A Café Caliente Cuando Inicia Nuestra Nueva Temporada Vamos 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 A ver Cuando Inicia Nuestra Nueva Temporada Pues La Verdad Hasta Hoy Puse El Canal Ok Bueno Muchísimas Gracias Por Participar En ese Momento Pero Vamos A Premiar No se Me vaya A enojar Mi Señora Bonita Pero Solo Queremos Premiar A la Gente Que Está Fiel Con Café Caliente Vamos A ver Hola Muy Buenos Días Buenos Días Buenos Días ¿Quién nos llama? Ana Ana Si Tocaya ¿Cómo Está? Usted No Me Va A dejar En Mal El Día De Hoy Donde Nos Está Viendo Perdón En San Pedro Sula En San Pedro Sula Arriba Corazones Mire Evita Preguntémosle Nuevamente ¿Cuándo Comienza La nueva Temporada? ¿Cuándo Comienza Nuestra Nueva Temporada? ¿Cuándo? A ver ¿No le Escuchamos? ¿Nos Puede Repetir? No 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 Sé Es Bien Fácil Y Mire Empieza Con Dos Vamos A ver Tenemos Otra Otra Llamada Telefónica Vamos A ver Rápidamente Hay que poner Mucha atención Acabamos de pasar El promo Café Soso Usted Que nos está Viendo Usted Ya sabe Cuando inicia La nueva Temporada De Café Caliente Con Muchas Sorpresas Así que Vamos A ver Quien Está En Las Líneas Telefónicas Hola Hola ¿Quién Nos Llama? Reina Pineda Neida De San Pedro Sula Arriba Corazones Hasta San Pedro Sula Cuéntenos ¿Cuándo Comienza Café Soso Muy bien Muy bien Ay que bien Así Esas cafetosas Están pendientes Pues aquí ya Aquí está ya Ese regalito Para su mamografía Aquí le van a tomar Los datos No vaya a colgar Espérese No vaya a colgar Que ahí le van a tomar Sus datos Para que usted pueda Reclamar Ese regalazo Así es Hasta San Pedro Sula De parte nuestra Claro que sí Eva Tenemos otra Llamada telefónica Hola Muy buenos días Buenos días Buenos días ¿Quién nos llama? Quiero Argentina de Galía No quiero participar En Café Caliente De la mamografía La ritmo de la mamografía Así es Bueno doña Argentina Bonita Usted que no se está viendo Cuéntenos A ver A ver A ver ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ella? La chef de Café Caliente ¿Cómo me llamo yo? Vamos a ver ¿Qué va a estar? ¡Eso! Ahí están Miren nada más Miren nada más Doña Argentina ¿De dónde nos está llamando Doña Argentina? San Pedro Sula también San Pedro Pues arriba corazón De San Pedro Ya se ganó Doña Argentina Usted Esta mamografía No vaya a colgar Por favor Le vamos a tomar Sus datos Ahí Ok Ya estamos ahí No vaya a colgar Doña Argentina Muchísimas gracias Por estar pendiente De nosotros Y qué bueno Que están llamando Que están deseosos De cuidarse Así es Bueno Muchísimas gracias A toda la gente ¿Tenemos llamada pendiente Ahí o no? No Bueno Pues será hasta el día De mañana Mucha atención A usted que está allí En San Pedro Sula O en La Lima Porque puede ganar mamografías Así que muchísima atención Para usted que está allí En casa pendiente De las mamografías Aquí en Café Caliente Nos volvemos regalones Eva Llegó el momento De irnos El último sorbito De este cafecito Así es Bueno Yo le voy a dar chance Para que ponga esto Como para acá Y que me deje las manitas limpias Para que nos vayamos Para darles un muy bueno despedido A usted que está en casa Muchísimas gracias Por su atención Y los esperamos mañana Aquí en Café Caliente Así es Bueno Gracias a La Lima Medical Center Y Ace Mesa Que nos están regalando Estas mamografías Para todo nuestro público Allá en La Lima Y en San Pedro Sula Bueno Anita Tosa Nos vamos Todos juntos Con un buen Arriba Corazones Señor de bendiga Adiós Recover